El botox de está comiendo la materia gris, atacaron a Nicole por un comentario sobre Karina. Nicole Newman protagonizó un fuerte cruz en Twitter, luego de que haya expresado un llamativo comentario sobre la princesita Karina. Tal vez no lo hizo con mala intención, sin embargo, cayó mal, y una internauta la increpó en las redes sociales. La top model se metió en otra polémica, luego de haber opinado en corta por Lozano, programa en el que es panelista, sobre la protagonista de Siddhartha, 2 de junio en Teatro Broadway, la cantante que estrena una obra junto a Osvaldo Laporte, dirigida por Flavio Mendoza. Es divina. Mira cuando se produce lo linda que es. ¿O no? Para mí se tira para abajo. ¿Viste que hay chicas lindas que se afean? Bueno me parece que ese es el caso de ella, ¿no? Tiene mucho para explotar de su belleza, dijo Nicole, al ver las imágenes de Karina, personificada como Kamala, su papel en la obra. A mí me parece una mujer muy linda, se limitó a comentar Verónica Lozano. Pero no quedó ahí, Nicki debió pasar por un mal momento al ser enfrentada en Twitter por una usuaria que expresó su disgusto por sus declaraciones. Nicole Newman dijo que arroba carillón bajo princesa fea cuando no se produce. Alguien que le diga a Nicole que para el promedio de la gente, aceptarse como uno es, es la mejor forma de verse hermosa arroba. El botox te está comiendo la materia gris, escribió furiosa la mujer. Claramente furiosa, Newman salió al cruce. Mamita, entendiste todo mal. Al revés. Dije que es muy linda al natural. Mucho más que a veces producida y que en la foto de Flavio está adiosa. Escuchen bien antes de acotar pavadas, gracias, contestó la rubia. A tus dichos me remito, discúlpame por escuchar mal y acotar pavadas mamita, le contestó irónica la twitera, y adjunto el video en el que Nicole había dejado esa desafortunado comentario sobre la princesita. ¡Gracias!